Perdóname por tantas cosas que te dije y no debí decir Por todo lo que hice y no debía hacer Por solo pensar en mí Sin estar pendiente de ti Ahora el remordimiento consume mi alma Duermo pocas horas cada madrugada Siento el frío entrar en mí Por las mañanas solo quiero estar en ti Quizás no vio el amor Sobre tu ventana no sale el sol A cada mañana quizás 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 Se va mi mente a correr por los recuerdos A sudar mi necesidad de ti Y solo me queda llorar Para agotar esta viebre de ti Quizás Quizás No vio el amor Sobre tu ventana no sale el sol Y solo me queda llorar Y solo me queda llorar Y solo me queda llorar Quizás 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 Gracias por ver el video